¡YAMETE CUDAZAI! ¿Cequear las recompensas? Puedes recibir hermosas hermosas si completas ciertas tareas. Bueno, vuelvo a coger. Ah, que bueno, y voy activando las cosas... WTF? Y me va diciendo lo que hay, ¿no? Me dice la info y me dice todo. Vale, a huevo, a huevo. Este ya está abierto, cojones. ¡Rompe algunas cosas! ¡Chupa la mierda! ¡La ventana! ¡Chupa la mierda! ¡El bate! ¡A comer pito! Ahora romperé eso. Destrozo algunas cosas. ¡Ojo! ¡Demoni! Vale. Vale, vale, vale. No, si esto me lo sé ya de mi memoria, vamos. Puto vecino de al lado, hermano. Qué por culo va a dar el de la 103. Colegas, ojalá poder matarlo. No, hombre, no. Pobrecito, que soy un ladrón de guante blanco. Nada, ha venido directo. Esto es parte del tutorial. O sea, que esto ya me lo sé. Venga, mírame, tonto. Mírame. Tiene el oído más fino del mundo el de la 103, eh. Qué pestiño de pavo. Joder. Tengo que ir haciéndole caso a los juegos en vez de irme por mi cuenta, que es lo que hago siempre. No, no le da. Soy ladrón de guante blanco. Yo no le da. Al otro le da con la barra, pero porque es un punto de guardado anterior. Eso no vale. Eso es una... Es un multiverso, ¿vale? Venga, hermano, vete ya. Pesao. Chupame la verga, puto. Vale. Vale. Puedes comprarlo en tu PC también, pero sería un desastre de tiempo para conducir allí. Tiempo para aprender lockpicking. Si aún no tienes la experiencia, compre algo más de 102. ¿Puedo comprar desde aquí? Me ha dicho. Con el teléfono. Ah. ¡Coño! Mola. Vale. Pues sí, la verdad. Vale, supongo que es rollo... Tiene que me acordar, luego mantengo la edad para saber si el ángulo es correcto. Si no, eso, tienes que intentar recolocar el... Vale. O sea, pero no se puede hacer modo... Vale. Vale, vale, vale. Sí se puede, sí se puede. Vale, no pasa nada. ¿Esto qué hace falta para esto? Estetoscopio, hermano. Va a practicar otra vez. Vale, cuidado con el tonto este, me va a escuchar. De pana, de pana, de pana. Y roba el dron. Vale, tengo que robar el dron. Rompe el gnomo de jardín. Sí, cuando se vaya de casa, tranquilo que se lo rompo. Vale. Vale, ya tengo su rutina. No puedo romper eso. Si no me va a joder. Pero sí puedo ir abriendo. Ah. Hermano, ¿cómo se puede ser tan chapa? ¿Cómo puede ser tan chapa este pava? Porque la ha abierto de golpe. Claro, tenía que haberla abierto y haberla abierto luego... O sea, con la ganzúa y luego haberla abierto... ...despacito. Claro, claro, claro. Claro, 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 claro. Tiene lógica. Increíble, encontré una puerta abierta. Que sí. ¿Qué vienes para acá otra vez, hermano? ¡Que te vayas a dormir ya, pesado! ¡Madre mía! ¿La de dormir te la sabes, mi pana? ¡Joder! ¡Vaya, men, colega! ¡Oh, por favor! Son las cuatro. ¿La cinco va a ir para allá? Es que las cinco son ya. Van a ser en brevas. No quiero que me pille. Quiero saber también qué significa cada una de las cosas de... Porque el azul es durmiendo. Pero el rojo, el naranja y el verde no sé qué es. Este pobre hombre del asiento tres se lo va a llevar todo. Luego voy a ser, chaval, el ladrón más profesional del mundo. Pero hasta que lo aprenda todo bien, este se va a llevar la de Dios. Vale, naranja. ¿Va a venir aquí por la cara, hermano? ¡Ah! ¡Naranja es haciendo cosas! ¿O qué? ¿Entonces el rojo qué coño es? Y el verde será fuera de casa. Ahora mismo está en la barra naranja. Está haciendo su jardinería y su movida aquí el pibe, ¿no? Parece. Vale, ahora a las seis, ¿qué hace? ¿A las seis se mete para adentro? ¿A qué? O sea, es que está dentro de la casa. A lo mejor naranja es que está en... Coño. A lo mejor es que naranja es que está en la casa, pero no dentro de la casa. Vease haciendo una actividad afuera. Puede ser, ¿eh? Vale. Y puede que luego el verde sea que está fuera de la casa. Cuando esté fuera de la casa... Me voy a inflar a... A robarle de todo. Sigue marcando esto de que... Tal, pero ya lo he hecho. Ah, mira, te va sugiriendo niveles y todo también. Amigo. ¡Hostia! Queda un cartel todavía. No jodas, que hay carteles por ahí. Con mi puta cara. ¡Hala, hala, hala, hala! Cagamos, cagamos, cagamos. No jodas. Hay carteles de búsqueda. Mi fucking cara. Vale, sigue dentro de la casa y sigue en rojo. Quiero ver... Hay un pequeño franjo naranja ahora. Quiero ver si... ¡Uy, va! Quiero ver si luego... Cuando esté el naranja se va fuera de la casa, pero sigue dentro de la casa. Y ya con eso salgo de dudas y ya me puedo ir por ahí a robar a lo que sea o hacer lo que sea, ¿sabes? Si consigo... A ver, con un poco de... Bueno, a lo mejor con el coche. Seguro que si puedo subirme al coche. Vamos a aprovechar este tiempo que nos ofrece el juego para probar una cosa. Porque si yo puedo hacer esto... Pregunta seria. Yo me puedo subir aquí, ¿no? Correcto. Desde aquí debería de poder subir al... Sospechoso, sí, sí. Mientras ha reconocido, deshazte de los carteles. Vale, eso es importante. Vale, pero no... Ya, pero no quería hacer eso. Perdón. Estoy probando cosas. Vale, déjame. ¡Joder! Vale, vale, vale. Se pueden hacer cositas con pocas cosas. Me gusta. Me gusta. No hemos avanzado una mierda, pero me gusta. Vale, 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 vale. Chavales, después de esto vamos a ser los mejores, ya te lo digo. Me han reconocido. Quita los carteles. ¿Dónde coño está el otro cartel? Esto es el proceso más normal. Luego de esto, chavales... Lo vamos a tener, pero vamos. Hechísimo. Hechísimo. Vale. De aquí a robar orísimo, chaval. Esto está ya hechísimo, chavales. En cuanto me sepa lo básico, yo voy a ir aquí probando cositas. En cuanto me seca lo básico... Va a cagar. Vale, y se pira. Vale, el verde es que se va de casa. No tengo mucho tiempo, pero se pira. Hasta la noche. Vale. De aquí a nada se va. A las cuatro se va y a las cinco está ahí. Vale, vale. No pasa nada. Ojo, está cabrón el juego en comparado con el otro, ¿eh? Hago ruido. Tú sales. Yo marco tu rutina. A gustísimo. Incluido el perro. ¿Qué? ¿Qué? Pero si no he hecho nada. ¿Por qué se ha asustado? ¡Estoy fuera! Estoy en la calle, amibor, haciendo mis cosas. Echaz perro de mierda. Hijo de puta. O sea, el policía entra en su casa como nada, ¿eh? Macho, la gente está aquí paranoica, ¿eh? Yo estaba en la calle, bro. Sin hacer nada. Y de repente... Aquí haciendo tiempo, en verdad. Hasta que se vaya a las cinco, ¿eh? Ya te puedes ir. Cochecito de policía. ¡Vamos, mi pana, lárgate! ¡Venga, mi pana, lárgate! 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 Son las cinco, que va a salir el otro cabrón y tengo muy poco tiempo. ¡Hijoputa, venga! ¡Lárgate ya a tomar por culo! ¡Pesado de los cojones! ¡Pírate! Que ya salió el otro de la... ¡Puta casa, coño! ¡Me ha visto en... ¡Vete a tomar por saco, bro! No, no jodas. No pasa nada. ¿Sabes qué te digo? Que sudo de todo. Sé que este cabrón ya no está aquí. Me voy a meter y le van a dar por culo a todos. Ellos no saben que estoy aquí. ¡A huevo! Está fuera de casa este menda. Así que ahora mismo todo va a ser mío. Todo, todo, todo. Absolutamente todo va a ser mío. El vinate. Esto lo buscan. Esto fuera. La sartén. Más cositas. Más cositas. La olla. Un abaco. Están mirando la zona pero no saben que estoy yo aquí dentro. O sea que dudo que vengan aquí a joderme. Me puedo esconder ahí. Mientras no me vean mucho. Tengo muy poco tiempo antes de que este vuelva a casa. Así que tengo que hacerlo rápido. Vale, esto es así. Esto tiene que ser flash. Tranquilísimamente. Constructor de encendido me la pela. Esto se busca. Esto se busca. Dinerito, dinerito. Va a haber carteles para aburrir luego en la calle. Pero bueno, ya los quitaré. Vale, esto aquí. Proyector, pesa mucho. Vale. Nada. Nada. Mineros. La puta llave. El despertador ca... ¡Eh! Vale, un momento. Me da tiempo en verdad a ir al... Y el dron. ¡Cállate, cállate! ¡Se follan, gnomo de...! ¡Mierda! Vale, me da tiempo a ir. ¡No! ¡No quería eso! ¡No! ¡Suéltalo! Quiero dejar... Quiero robar... Le voy a robar todo a ese hijo de puta. Pero todo, vamos. Lo que sea, vamos. Que todavía me da tiempo. ¡Cierra, gordo! ¿Qué tal? Soy colosal. Vale, 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 vale. Voy a romper toda la puta casa, hijo de puta. Todas las putas casas te voy a romper, cabrón. Todas las putas casas te voy a romper. Esto es mío. ¿Este cuadro se puede llevar? Hostia, ya te digo yo, si se puede llevar. Espera, un momento. Tu puto váter. Más por culo, basura. Ahí abajo y el espejo también. Hijo de puta. Por culo, que Mazda no tiene nombre. Ni perdón. ¡Ea! ¡Uy, bueno! Ahí está. Vale. Dronefly. Tranquilísimo. Yo me tiro de aquí. Antes de que vengan más movidas. Ah, gustísimamente. Vale. En la 104 me ha dicho que si no me equivoco está ahí, ¿no? Sí. Vale, al 104 vamos a ir. Vale, voy a vaciar esto ya que estoy. Vale. Sobre todo lo gordo, las ollas, lo que más pese. Vale, el drone no. Decoración, tal. La llave no me la quiero quitar. Tengo la llave del 103 y lo he dejado sin querer y luego no podía robar. No podía entrar a robar. La madre que me parió. Vale. Y aquí el 104 me quería adelantar absolutamente a todo, ¿sabes? Porque literalmente es el siguiente paso. Vale, pero primero tengo que... Un módulo de desactivación de cámaras. ¿Alguien te ha reconocido desastre de los carteles? Me cago en la puta de oros, hermano. Qué jodienda, ¿no? El juego. Está difícil, ¿eh? A ver, letrerito, letrerito. ¿Dónde estás tú tan putito? En mi puta cara. Carteles restantes, uno. Fuck off. Es como, fuck. Yo no puedo estar mucho de aquí. Vale, vale, vale. A ver, y seguramente el otro... Aquí está. Vale. Vale, me dice que voy a... Voy a ir a por el módulo este de desactivación de cámaras. A gustísimo, tranquilísimo. Vamos a ir haciendo caso al tutorial. Yo ya voy a dejar de jugar a mi ritmo porque si no, me pierdo, hermano. Me voy andando, que os follen. Vale. Dronet Edge. Fry by Little. Vamos a mostrar mejoras. Permite desactivar una cámara más. Pues venga. Hay alguna casa en Rob Tips. Puto cobertizo de Wilson de mierda, hermano. Eh, la de la 104 está gratis. Ah, huevo. La información en verdad siempre es útil ir comprándola. Pero luego más tarde, cuando ya tenga que... Cuando me dejen ya mi bola, on my own. En rato voy a seguir el tutorial. ¿Vale? ¡Tu madre la gorda! ¡Joder! Vale. No, espérate. Voy a vender de paso en el... En el de este, en el Black Bay. Enviar. Enviar. Podría darme... Ponerme directamente los... que tengo y ya está. Objeto de valor. Otros. Enviar. Vale. Ha subido nivel. Vale, bien, bien, bien. Eso me gusta. Vale, sartén. Oya, sartén. Vale, la sartén ya no hace falta. Me la llevo. Todo lo que no sea del fucking Black Bay va a ser dejado. O sea, llevado al Johnny este loco y el otro lo dejo aquí. Vale. A huevo. Muchas gracias Paco Stig por la sub de regalo y por tu sub. Muchas gracias también a Sandab. Vale, vale, vale. Vamos a Madison Street. No hay carteles, eso es bueno. De pana. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. ¡Gracias por ver!